Buenas, cinefilas y amantes del cine. Hoy os traigo un secreto de rodaje de REC, la primera, de Jaume Balagueró y Paco Plaza. Y este secreto es una curiosidad de dirección, o sea, cómo Jaume Balagueró y Paco Plaza dirigieron a los actores. Y lo más probable es que os interese, porque va a cambiar vuestra forma de ver la interpretación de Manuela Velasco y todo el reparto. Pues se ve que a todo el elenco de REC, la primera entrega, la buena, no les dejaron todo el guión. Solo sabían los diálogos, pero las acciones no las sabían. Es decir, Jaume Balagueró y Paco Plaza los guiaban a los actores, pero no les daban toda la información. Por ejemplo, en una secuencia, y aviso que en esta parte voy a hacer spoiler, cae un bombero por las escaleras. Obviamente es un muñeco. Pero Jaume Balagueró y Paco Plaza les dijeron a los actores, a los que interpretan a los policías, simplemente les dijeron, apartad a la gente de la escalera. No les dijeron ni por qué, ni cuánto rato, ni nada. Y a los demás no les dijeron, solo a los policías. Así que la reacción de susto de todo el elenco es 100% real. ¿Y por qué les escondieron acciones y sucesos que pasaban en la película de los actores? Por eso mismo, para que las reacciones fueran reales. Así que todas las reacciones que ves en REC no están interpretadas, son reales. Por el simple hecho de que los actores no sabían lo que iba a pasar. Se sabían los diálogos y una mínima guía. Pero ya está, nada más. Bueno, gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. ¿Qué hayas aprendido más sobre el mundo del cine? Sígueme para más contenido sobre el mundo del cine. Y si tienes cualquier duda sobre el mundo del cine o simplemente quieres que te recomienda una película, déjamelo en los comentarios y te responderé inmediatamente cuando pueda. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!